hola amigos qué tal cómo están bueno acá estoy para un nuevo tutorial pedido por nuestro amigo rodrigo acosta pide una hermosa chamarrita del maestro alfredo citarrosa pal que se va una belleza amigos lo vamos a hacer en re mayor y ahora vamos a ver la intro que saqué para este tema y después como siempre lo vamos viendo paso a paso la introducción que yo toco es así y y no te olvides hermoso tema amigos bien vamos a ver esa intro paso a paso bien vamos a poner un re mayor tocamos cuarta y tercera cuarta quinta tercera y cuarta dos veces hacemos esto ahora ponemos un la séptima tocamos quinta y tercera cuarta quinta tercera cuarta dos veces y terminamos el re mayor tocando cuarta y tercera mantenemos el re mayor y hacemos dos primera al aire volvemos a colocar al re y tocamos cuarta y primera ahora primero al aire segunda en el tercero segunda al aire ponemos un la séptima y bajamos desde la quinta hasta la segunda pero después tocamos la primera con el mení que acaben 2 3 colocamos el mení que acá en el segundo ahora tocamos la primera sacamos el mení que tocamos la primera al aire 2 3 entonces esto quedaría así ponemos de nuevo el re mayor tocamos cuarta y primera y hacemos cuarta y primera 2 3 2 y vamos a hacer esto cómo lo hacemos así cuarta y primera 2 3 y poniendo el mení que en el tercero de nuevo tocamos la primera con la cuarta soltamos el mení que ven 2 3 otra vez el mení que acá otra vez cuarta y primera 2 3 varias veces mire muy bien vamos hasta ahí mire empezamos haciendo esto terminamos ahí y hacemos esto pasamos a un re mayor y hacemos y ahora hacemos el juego con el mení que pasamos a una séptima tocamos quinta y primera volvemos acá al mení que en el tercero junto con la quinta quinta y primera quinta y primera quinta y primera sacamos el dedo quinta y primera y terminamos en re mayor todos juntos sería así mire cuando terminamos en re mayor yo tocó cuarta tercera y segunda a la vez y ahí arranca el tema entonces a partir de acá y ahí arrancamos con el tema vamos a ver cómo es el acompañamiento por ejemplo en re mayor tocamos cuarta y primera en la séptima quinta y primera en la séptima quinta y ese va a ser el acompañamiento para esta chamarrita bien amigos voy a volver a hacer esta intro y ya empezamos con los acordes caemos en re mayor y empezamos no te olvides del pago la séptima si te vas nuevamente re mayor seguimos cuanti más lejos te vayas la séptima vas te tener que acordar y terminamos en re mayor bien esta es la primera estrofa la segunda arranca en re séptima cierto es que hay muchas cosas ahí pasamos a un sol mayor cosas que se pueden la séptima que se pueden olvidar nuevamente re mayor seguimos pero algunas son olvido pasamos a un la séptima pero vamos a hacer una sucesión de acordes de esta forma miren pero algunas son olvido pasamos pero algunas son olvido la séptima sol re la séptima re mayor bien y se va a tocar así pero algunas son olvido pero algunas son olvido tocamos sexta y primera segunda ponemos un re mayor cuarta y primera segunda ponemos una séptima quinta y primera segunda y re mayor tocando cuarta segunda y primera una vez bien estas son las dos primeras estrofas el tema está dividido de a dos estrofas después de esta viene un interludio como hicimos al principio bueno vamos a seguir así seguimos con el tema no eches en la maleta lo que no vayas a usar son más largos los caminos pa'l que va a cargo de más ahora que sos mocino y ya pitas como el que más no cambies nunca de trillo que no tengas más humor y si sentís tristeza cuando mires para atrás no te olvides que el camino es pa'l que viene y pa'l que va no te olvides del pago si te vas pa' la ciudad cuantí más lejos te vayas más te tienes que acordar cuantí más lejos te vayas más te tienes que acordar hermoso amigos bueno al final como les dije siempre terminenlo como más les guste a ustedes hagan su propia versión espero que les haya gustado es un temón del maestro Alfredo Zita Rosa y esto va humildemente dedicado a todos los hermanos de Uruguay que siempre me están pidiendo temas de Zita Rosa amigos nos vemos en el próximo tutorial les dejo un abrazo bien guitarrero y aguante la música